¿Cómo es el partido del sábado contra el Loftar? La verdad que va a ser muy duro, ellos son los primeros hoy en la Liga, así que siempre es muy duro aparte jugar allá de visitantes contra estos equipos muy físicos. Por eso nosotros estamos muy preparados y con la cabeza al 100% para tratar de ganarlo. ¿Qué objetivos se plantearon con el club para este campeonato? Y la verdad que a principios de año siempre se piensa en terminar en los primeros puestos, pero bueno, empezamos no de la mejor manera. Este es mi tercer año que estoy acá y siempre empezamos igual, empezamos más o menos y por suerte hoy, como los dos años anteriores, hoy en día estamos levantando, estamos jugando mucho mejor, así que hoy en día se piensa en tratar de llegar al top 4, que es lo que todo el plantel quiere hoy. ¿Y cuesta encontrar motivación después de lo que viviste con los Pumas en el Mundial? No, 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 la verdad que no, personalmente no me cuesta, si bien lo de los Pumas en el Mundial ha sido algo superlativo, algo muy distinto, personalmente no me cuesta motivarme con los partidos, así que con eso no tengo problema. Y bueno, volviendo al tema de los Pumas, ¿cómo ves la ventana de junio? Que ya se programaron los dos partidos contra Scossi y uno contra Italia, dos en el interior y uno en Buenos Aires. La verdad que bueno, antes que nada, me encantaría estar desde el último partido contra los Pumas, que lo único que pienso es en el próximo partido con los Pumas, así que bueno, me encantaría estar, ojalá me toque, y nada, va a ser buenísimo jugar de vuelta, o jugar después del Mundial en la Argentina, ojalá esté. ¿Tuviste la suerte de que te entrenen los que están postulados para ser los futuros entrenadores de los Pumas, Filan? Filan no, pero el chino, el chino de turnés sí me entrenaron en los Pumitas, o me dan 21, no me acuerdo bien, tuve una experiencia con el chino y con Filan no, la verdad que todavía no me tocó. ¿Y cuáles son tus objetivos, bueno, a corto, a largo plazo, ya jugaste un Mundial con los Pumas, estás jugando profesionalmente, ¿qué queda por delante? No, nada, no, la verdad que todavía, por el momento con el club es seguir jugando con el club, tratar de jugar cada vez más, si bien ahora últimamente no he estado jugando por un tema de trámites, de pasaporte y de escupo de extranjero, por suerte este sábado me toca volver a estar, así que por el momento seguir laburando, seguir laburando duro con el club para también obviamente estar preparado por si llega una convocatoria para los Pumas. Bueno, y finalmente por mandar un saludo a la Argentina y a Recruit Time. Un saludo grande a Recruit Time y nos vemos en junio. Gracias, papá.